Saludos para todos, nosotros somos La Mancuerna Fara Fara Y en esta ocasión vamos a complacer una rolita para el compadrito Armando Valderas hasta Matamoros Algo que se llama En Avión hasta Acapulco Y dice más o menos así compadre Vengo a decirte amorcito no te andes alborotando No te andes con otra hieldo ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene la vida que te andas dando Por ahí andas platicando que por tu amor no me siento Como estás equivocada lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía todo se lo llevo el viento Compromiso no tenemos ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar sale el vino del maguey Yo no la mola coyunta ni tampoco soy tu güey Dice Que te vas lejos, muy lejos te vas por tu mero gusto Se van las aguas prietitas que dejan tanto producto Le voy a dar el pasaje en avión hasta Acapulco Compromiso no tenemos ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar sale el vino del maguey Yo no la mola coyunta ni tampoco soy tu güey Hasta más amoros Ahí quedo comparito armando Saludos